Vámonos ahora a hacer un recorrido fuera de Oaxaca, pero cerca, cerca, digamos, no más de dos horas, dos horas y media. Vamos a visitar dos lugares emblemáticos, muy bonitos. En otra ocasión, en esa misma ruta, iremos a Teotitlán del Valle a conocer específicamente la producción de cómo se trabaja artesanalmente la lana. Van a ver ustedes qué cosa tan maravillosa, la forma natural en la que se trabaja, la pigmentación con grana cochinilla, por ejemplo, que es algo increíble. Y el proceso de la lana y los tapetes, si realmente quieren tener algo muy valioso mexicano, muy valioso mexicano, no es barato, pero hablo de valioso, no caro. Valioso hay que tener un tapete de Teotitlán del Valle en casa, pero del tamaño que sea, pero hay que tenerlo. Bueno, vámonos entonces, otro día iríamos a Teotitlán. Vámonos entonces a Santa María del Tule y vámonos a Hierve el Agua. Santa María del Tule está más o menos 30, 40 minutos de Oaxaca capital. Es una población que alberga a un gran personaje, gran, gran personaje. Es patrimonio de la humanidad. Y me refiero al árbol, a nuestro queridísimo árbol del Tule, ahí en Santa María del Tule. El árbol del Tule es el árbol con el diámetro, con su tronco, el diámetro del tronco más grande del mundo. Se necesitan unas 30 personas, unos 30 adultos entrelazados para tratar de abrazar por completo al árbol. No se conoce su edad exacta, pero es un árbol que tiene una edad estimada de 2000 años. Es un agüegüete, para empezar, ¿no? No es que la especie sea un tule, no. El tule es el nombre que se le da. Tule es un nombre que significa en zapoteco, árbol de la iluminación. Eso es lo que significa, tule. Y se llama así porque tiene, bueno, hay una serie de ideas o de versiones de por qué y cómo llegó este árbol aquí. Por ejemplo, una leyenda zapoteca fue de que hace unos 1400 años, un sacerdote de Ejecatl, dios del viento, que se llamaba Pechocha, lo plantó ahí y marcó con ello un lugar sagrado para los zapotecas. Eso es una leyenda, más o menos. La leyenda es mucho más larga, pero no tenemos tiempo aquí de contar toda la leyenda. Otra leyenda dice que algunos líderes de grandes naciones zapotecas se reunieron y decidieron separarse en cuatro grupos, en la zona de Valles Centrales, en Oaxaca, y que cada uno en los cuatro puntos cardinales a donde llegaron a asentarse plantaron un agüegüete. Y que este es el agüegüete que más tiempo vivió y que marcó un lugar geográfico de asentamiento. Es un árbol que es visitado todo el año, todos los días del año. Es un espectáculo verlo, ver el tamaño. Imagínense el tamaño. Al final van a ver una imagen, la comparación de la iglesia y el tamaño de la iglesia. La iglesia no es tan grande, pero finalmente es una iglesia, es alta, sus torres, sus torreones son altos. Pero es un árbol de unos 58 metros de altura. Tiene una... de 42 metros de altura, perdón, tiene como 58, 59 metros de copa. O sea, es el grueso de su follaje. Y ya les digo, 14 metros de diámetro de su tronco. Uno de los atractivos de este, además de que verlo es impresionante, admirarlo, contemplarlo y cuidarlo, conservarlo, no meterse. Hay una zona protegida en la que no hay que cruzar. Una zona, una cosa muy divertida es que hay niños, niños guías, que con unos espejitos le van a uno mostrando las formas que han descubierto que tiene el árbol. Esto que vemos, por ejemplo, de la trompa de elefante. Ahí está la trompa de elefante. Y así, van mostrándole a uno las diversas formas caprichosas de la naturaleza que tiene. Pero lo que vale la pena de este sitio, por supuesto, es ver con los propios ojos y contemplar la magnificencia del poder de la naturaleza. Y cómo la conservación puede darle vida a un árbol más de 2.000 años, que es lo que se calcula que tiene. Bueno, el atractivo es visitar el tule, por supuesto. Es una visita más o menos de una hora, hora y media. Hay un mercado de artesanías. Y después de ahí hay que seguir tomando carretera para dirigirse a Hierve el Agua. Hierve el Agua es una formación natural, es un paisaje natural que está básicamente formado por una cascada que nace en la punta de una barranca. En la cima de una barranca hay un nacimiento de agua mineral, de agua carbonatada. Y entonces están haciendo el agua con esos minerales y el agua ha venido formando a lo largo de muchos centenares de años. Ha venido formando una serie de pozas y de formaciones rocosas que le dan esta característica. Se llega a un mirador y hay que bajar caminando. Hay una vereda para hacerlo, es una zona turística. Los comuneros de la zona le dan atención, le dan mantenimiento. Es una zona muy segura. Se puede llegar a comer, por ejemplo, esta zona o llevar comida. La única, como todas las recomendaciones que hacemos y siempre vamos a insistir en ello, no tirar basura, no dejar basura. Y si encontramos basura la recogemos, nos la llevamos y la depositamos en un lugar. Este lugar lo que vale la pena es esto, es su conservación. La conservación que tiene es una zona, no es un balneario, aunque se puede nadar, no es un balneario, no es para llegar, poner una sombrilla, además de que no se los van a permitir, ni poner la grabadora a todo volumen. No, no, no. Es un lugar maravilloso en el que tienen ustedes la oportunidad, si se llevan su traje de baño, su short para bañarse, mi recomendación es que no usen, por favor, aunque se lo recomiendan ahí, no usen, por favor, bloqueador para sol. Eso daña, contamina mucho el agua. Este, si fuera posible, a lo mejor, para algunos no, porque va a oler uno a león, si ya llega uno caminando ahí, pero pues ahí se pueden bañar, no usar desodorante, que es otra cosa que daña mucho las aguas naturales. Este, cambia la, cambia el pH del agua, ¿sí? Entonces esto las daña mucho. Este es el nacimiento, este, este nacimiento, este ojito de agua, es lo que le da origen a todo. O sea, está brotando el agua permanentemente ahí, y se van formando estas pozas naturales en las que se es permitido nadar, ¿sí? Y como me refiero a nadarse es, pues, meterse, ¿no? Disfrutar la temperatura del agua, disfrutar la vista que se tiene, porque, pues, se está nadando prácticamente al filo de una barranca, ¿no? Y ahí está concentrada estas aguas color turquesa, estas aguas color esmeralda. A veces, depende la temporada del año, pero a veces sopla mucho viento, este, a veces hace frío, a veces, pues, es una zona alta, hace mucho, mucho frío, este, y, 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 bueno, nadarse cuando va uno ahí, el agua es, es tibia, entonces es un espectáculo maravilloso, porque está muy frío el clima, y el agua está, ya saben, como, como sacando vaporcito, y la gente está metida ahí, este, ¿cómo se llama? tapándose el frío, es otro, es otro, este, momento ideal para ir a hierve el agua. Y ahorita nos van a explicar un especialista por qué se llama hierve el agua, ¿no? Por qué se llama hierve el agua, no quiere decir que el agua esté hirviendo, muchos inicialmente llegamos y, híjole, está hirviendo el agua, no, no está hirviendo el agua, este, hay una razón por la que el lugar se llama así, pero es un lugar en el que se puede caminar, es un lugar, además, en el que, por favor, hay que tener mucho cuidado, porque son zonas húmedas, pueden ser resbalosas, no es un lugar para correr, si se va con niños hay que tener cuidado con ellos, si se va con personas mayores, mayor cuidado todavía, hay zonas en las que, por las condiciones del piso que es irregular, pues no, no, este, no, no es conveniente que estén por ahí, pero hay lugares en los que sí pueden estar, observar, este, positas en las que pueden estar, este, perfectamente nadando, vean ustedes qué paisaje, ¿no? O sea, estar nadando, o estar ahí, este, contemplando, charlando, escuchando el viento, viendo el movimiento del agua, escuchando el movimiento del agua, y el golpeteo del agua también en las rocas, en fin, es un espectáculo maravilloso, hay un lugar también para caminar, un sendero, para que una vez que se está en esta parte alta, se camina por el sendero, hay que hacerlo con mucho cuidado, y hay que hacerlo con un guía, para desde abajo observar, esta, esta, esta imagen, y toda esta formación rocosa impresionante, hacia la parte de arriba, ¿no? a lo largo de los años, de miles de años, lo que es la caída del agua con los minerales, ha venido formando una especie de, ¿cómo decirlo? como si una vela enorme, ahorita lo van a ver ustedes, como si una vela enorme, enorme, enorme de roca, se hubiera derretido, ¿sí? y entonces se ve como si el agua estuviera congelada, como si el movimiento de algo, de la roca, estuviera congelado en el tiempo, así es como se alcanza a ver la cascada, y es pues el producto de este escurrimiento permanente, esto que les digo, ¿ya ven? esto es espectacular, esto es hierbelagua, ¿sí? son estas formaciones, ¿sí me entienden por qué les digo como grandes velas? son rocas, es agua y minerales, que van a lo largo de miles de años, formando estas, estas rocas enormes, ¿no? entonces, este, bueno, pues esto es hierbelagua, es otra zona maravillosa, también para visitar, para disfrutar del estado de Oaxaca, muy cerca, está en Valles Centrales, ya le digo, ahora y media, dos horas, cuando mucho, dependiendo, porque a veces las carreteras, ya saben, en Oaxaca, los caminos no, no son precisamente, este, los mejores, a veces está muy bien, si las lluvias las maltrataron, no están muy bien, etcétera, pero, pues es algo que vale la pena visitar, visitar, que lo planifiquen, háganse un tiempo, para visitar hierbelagua, háganlo con tiempo, escuchamos algo sobre hierbelagua. Sin embargo, si yo te tuviera que recomendar, algún momento de visita, sería en la época de lluvias, que en Oaxaca, es muy fuerte en julio, aprovecha y vente en julio, ve nuestra fiesta de Guelaguetza, y no te pierdas hierbelagua, ya que en la época de lluvias, tú puedes encontrar, una cascada petrificada, con un poco más de agua, se ve fenomenal realmente, les va a gustar, el nacimiento tiene una mayor producción de agua, y el burbujeo se ve muy bonito. ¿Nos puedes hablar un poco más, sobre este fenómeno físico, que se lleva a cabo aquí? Claro que sí, cuando vengas a hierbelagua, y te vas a llevar el gran chubasco, ¿por qué? Hierbelagua, como el nombre lo dice, uno piensa que hierve el agua, que te hace pensar que esto es caliente, sin embargo, nos encontramos en un lugar, donde el clima, si bien es caluroso, el agua no es así, el agua es de temperatura regular, incluso a fría, en algunos momentos del año, sin embargo, el nombre de hierbelagua, se propone para este lugar, desde el momento en que, el burbujeo, es lo que, da el nombre, de la aparición de hierbelagua, ¿qué tipo de burbujeo? Los minerales, hacen exactamente el fenómeno, de una pastilla, para aliviar el dolor del estómago, efervescencia, eso es lo que tiene este lugar, por eso lleva el nombre de hierbelagua, no se vayan con la pinta, de que está caliente el agua, chicos. Bueno, pues esas son las recomendaciones, las temporadas de año, que se pueden, se puede visitar todo el año, hierbelagua, pero hay épocas, en las que evidentemente, tiene todavía, a mí me parece, que cualquier época de año, puede ser espectacular, y es un lugar para, igual para la contemplación, para, este, y, y para tener mucho cuidado, ¿no? Si van, por favor, tengan mucho cuidado, este, no se conviertan en noticia mundial, de se tomó la selfie, y se fue hasta la orillita, y adiós, este, digo, hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar, de eso se trata. Bueno, eh, ya nos alargamos el día de hoy, bastante, creo que ha valido la pena, no sé si están de acuerdo, y visitamos una zona de Oaxaca, nada más, eh, una zona de Oaxaca, imagínense, siete regiones, hombre, si por eso les digo, que Oaxaca es un país, ¿no? Y los, los paisajes, o sea, es una cosa maravillosa, algún día, más adelante, hablaremos de esto otro, que es, el mezcal, el proceso del mezcal, ahí muy cerca de Hierbelagua, ya de regreso, este, les voy a, les voy a mostrar esta, esta cosa que me encontré, esta fábrica artesanal, de mezcal, con el machacado, con las, con el hervido de, 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 de las piñas, el, este, el, la destilación a la leña, en barrica, en este, en, en destiladora de, de cobre, el añejamiento, no es añejamiento, el, la fermentación, en barricas de madera, en fin, o sea, verdaderamente, lo tradicional, lo tradicional, y, y, ni que, ni hablar de este mezcal, la delicia de este mezcal, oaxaqueño, que es la forma tradicional, de prepararse, bueno, en otro momento, hablaremos de ello, por supuesto, en Oaxaca, otra de sus grandes, grandes tradiciones, además de su grande gastronomía, de todos los lugares, que hay que para visitar, de sus regiones, de sus danzas, es su música, y, la música de banda, es una, es un sello, en particular, la música, es un sello particular, de las comunidades, de la mixteca, y vamos a escuchar, a continuación, una de las, tantas, expresiones musicales, esta banda, es una banda, de jovencitos, por eso nos gusta mucho, presentarlos, porque no son las grandes, bandas consolidadas, sino de jovencitos, que estudian, en sus pueblos, en sus comunidades, dicho sea de paso, si algo, bueno, le reconozco, al gobierno actual, al presidente López Obrador, es esta iniciativa, para formar, bandas de viento, bandas de música, en los pueblos, ojalá se hiciera, en todo el país, es, es, casi sinónimo, de salvación, un chavito, que está tocando, un instrumento, a que ande en la calle, este, sin, como vela al viento, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, esta es la banda de viento, de los jovencitos, de Calpulalpam, algún día iremos también, a Calpulalpam, en Oaxaca, otro pueblo maravilloso, este, pero vamos a, nos despedimos con esto, es interpretación, es un ensayo, que nos dejaron, nos permitieron grabar, este, pero uno, uno escucha la calidad, dice, esta es banda oaxaqueña, inevitablemente, con eso nos vamos, pásenla muy bien, ojalá hayan disfrutado, el viaje, ojalá hayan disfrutado, mucho Oaxaca, háganse el propósito, se los pido, cuando esto regrese, a la normalidad, a la nueva normalidad, como sea, vamos a tener que, finalmente, movernos, y les, les, les pido, que consideren, para ir a Oaxaca, y en general, para visitar México, le vamos a ayudar a mucha gente, y nos vamos a ayudar también, porque nos va a ayudar, a entender mejor, para nuestro país, de verdad, vale la pena, bueno, nos vamos con esto, que es música oaxaqueña, bueno, a nombre de todo el equipo, declaro directo MX, muchas gracias a Alan Díaz Castillo, que hizo un excelente trabajo, en la edición, del material, que ustedes acaban de ver, soy Roberto Díaz Guerrero, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.